Últimosamente hoy no, hoy no es mi mejor día, bueno, hoy me entraron a robar en mi negocio, me llevaron muchísimas cosas que me perjudican, que me dejan sin trabajo por un buen tiempo al menos, porque me llevaron todas mis herramientas de trabajo, me llevaron mis onduladoras, planchitas, secadoras, todas de la marca Bebeli, todas son marcas profesionales, todas son marcas costosas. Así que por ahí si les llevan a ofrecer o ven o algo, y le ofrecen a un precio absurdamente barato, piensen en mí, porque todo eso llevó un esfuerzo, lleva un esfuerzo atrás y tiene un precio más elevado. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo pasó según lo que pudieron recabar? Bueno, llegué esta mañana a las 8 de la mañana, vine a abrir mi negocio, nos forzaron la puerta, ingresaron por el ventiluz de la parte de atrás, hay un pequeño ventiluz ahí al fondo, y bueno, ingresé, desllavé todo, acomodé mis cosas, y al acomodar mis cosas, me percaté que me faltaban cosas, precisamente, me faltaban, me vaciaron mi ayudante, donde estaban todas mis herramientas, me vaciaron mis mueles, que están ahí con los productos, con maquillajes. Se nota que una persona chica, una persona entendida, más que nada, porque conoce perfectamente lo que es en este ámbito, porque llevo justamente todo lo más costoso, llevaron todos los productos más costosos, los shampoos más costosos, las cremas más costosas. ¿Seleccionaron las cosas? Seleccionaron, dejaron, lo poco que dejaron, fue lo más económico. ¿La primera vez que te sucede? La primera vez. ¿Sospechas de alguien que, bueno, tuvo un contacto contigo, ingresó a este local? Para nada, la verdad que para nada, no me llegué a imaginar jamás que me iban a entrar, y menos por ese lugar, porque es pequeño, mis ventanas tienen rejas, mi puerta es segura, tiene dos llaves. Lo que te lamenta por un lado es que en pleno centro ocurra esto, y por otro lado que esta es tu fuente de trabajo. Exactamente, en pleno centro, en la esquina de la municipalidad, y lastimosamente me tocó hoy. ¿Usted es injusticia y por supuesto que por ahí alguien te avise sobre estos elementos? Claro, claro, si le llegan a ofrecer o llegan a ver en Facebook, Marketplace o algo así, por favor, piensen en mí, como les digo, porque ahora me dejaron sin trabajo, yo ahora, ¿qué voy a hacer esta tarde? ¿Realizaste la denuncia? Sí, ya realicé, ahora justamente están los efectivos policiales ahí recabando datos, están los peritos y eso están viendo, porque se le cayó unas cuantas cosas a las personas que ingresaron. ¡Gracias!